Amigos, buenas tardes. Fíjense que quería platicar con ustedes. Yo sé que me han dicho que no debería de ponerme triste y que debería de pensar positivo. Y trato de pensar positivo acerca de lo de Benji. Espero, de este video, espero que me manden... ¿Cómo les puedo decir? Que nos manden a Analia y a mí, a todos los que queremos a Benji, que nos manden esperanza para él. Vine con el oncólogo a comprar sus pastillas radioactivas. Miren nada más el color de las pastillas. Y se ponen guantes para cortarlas. Y como ya les había comentado, me dijo el doctor que ni siquiera las agarrara con la mano porque pueden causar cáncer. Y han de estar fuertísimas. Y también compré este que se llama Lactopet, que es para su pancita. Y compré el CBD. Fíjense, el CBD, $1,815 pesos. Más... Uy, ya ni me fijé cuánto me cobraban las pastillas radioactivas. Este va a los $190 pesos. $1,800 más $190. Póngale $2,000. $2,900 pesos. O sea, que la pastilla son 12. 12 tomas. Como casi a $100 pesos cada mitad de pastilla, amigos. Bueno, olvidemos de eso. El dinero es lo de menos. Sí tenía un poco de crédito en mi tarjeta. Así que, tarjetazo de crédito. Otra vez, llené mis tarjetas. Tengo dos nada más. Tengo una llena hasta el tope, que no tiene nada de crédito ya. Y una que le quedaba poquito, ya la llené otra vez. Y vender mi carro para reestructurar la deuda no funcionó de mucho. La reestructuré, pagué. Y ya las volví a llenar. Pero es que con lo que se vino de la manada, pues ni modo de no hacerles pruebas. Y dejarlos, como me decía el doctor Luis, me decía, déjalos 15 días, 15 días, 15 días. Pero, pues, se les iba a desarrollar el gusano a llegar al último. Así que tuve que hacerlas todas seguiditas. Y, pues, llené mis tarjetas otra vez. Pero, bueno, lo que les decía es que me da tristeza, mucha tristeza pensar en... Perdón. Pensar en Benjamin. Pensar en que... En que está enfermo. Y aunque el doctor me dijo que el tumor está dormido y que lo deje y que... Cosas así. Yo sé que no, que el tumor está creciendo. Aunque sea de a poco, pero sí está creciendo. Y me siento impotente de no poder hacer nada, amigos. De no poder hacer algo más. O sea, yo quisiera ya haberlo operado. Quisiera haberle hecho la radioterapia o la electroquimioterapia. Pero nadie quisiera hacerle eso. ¿Por qué? Porque por la zona donde está, pues, está muy complicado. La cirugía es complicada porque la rodean arterias, no venas, arterias. El tumor se ve que están alimentados por unas arterias. Y me siento triste pensar en cuánto me va a durar más el Benji. Cuánto nos va a durar a todos. A todos. Bueno, digo yo porque, pues, yo soy el que lo tengo aquí. No me lo traje, no traigo a nadie ahorita. Y sí estamos preocupados. Estamos bien preocupados. No dejo de pensar en eso. Ayer lo venía acariciando, besando, abrazando. Y pensando, pues, cuánto me va a durar. Cuánto más puede estar con la bola ahí. Está grande, amigos. La bola está bastante grande. Yo creo que le voy a correr una tomografía. Nada más que tenga recursos y le voy a correr otra tomografía. Aunque me dijo el doctor que no. ¿Para qué? Que me voy a preocupar y cosas así. Pero no importa porque necesito saber. Necesito saber qué tan grande está. Para ver qué tanto ha crecido en este tiempo. Y pensar en cirugía, amigos. Yo sé que todos me dicen. No, 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 no. La cirugía déjalo, no. Porque puede crecer. Porque se puede desarrollar. Porque se puede ir a otras partes. Pues sí, amigos. Pero necesito ir pensando en posibilidades. Porque, bueno, hoy se ocupó súper bien, ¿verdad? Entonces, de repente hace bien. Y luego batalla. Y ayer lo estaba limpiando. Y vi que su bolita estaba un poquito más grande. Estoy preocupado por él. Por favor, mándale buena energía al buen Benji. Para que nos dure mucho, mucho, mucho. Pues ya tenemos casi un año. De que le descubrimos la bola. No, un año. Desde septiembre, creo. Noviembre. Septiembre, octubre, noviembre. Y diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea, hay siete meses de que le descubrimos la bola. Y él se ve como si nada. O sea, anda muy bien. Pero sí me pone triste. Cada vez que vengo aquí. Y tengo que comprar las pastillas. Entonces me pongo triste en pensar. ¿Cuánto nos va a durar?